Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no paga, apenas comienza Le cante, le canta, machete, la 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 Francia, Colombia, me gusta Jim Alvin, Meri Ria, me gusta Los dj no miente, le gusta vigente Y eso se fue muy bien No les bajamos, no nunca paramos De esos depado y blanco Y donde está brillante? Me puedo escoger a test Y donde está brillante? Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos celebrando Que seguimos rompiendo así Esta fiesta no tiene así Botellas para arriba así Los tengo bailando rompiendo y yo sigo así Que seguimos rompiendo así Esta fiesta no tiene así Botellas para arriba así Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está brillante? Después de mucho el atento ¿Y dónde está brillante? 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 Gracias por ver el video.